¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Arturo Mendoza, gerente general de TDM y para mí es un gran placer estar el día de hoy con nuestro curso de ventas. ¿Por qué te da miedo de preguntar? Muy interesante, ¿por qué? Te da miedo preguntar. ¿Por qué te da miedo preguntar? Uno es el por qué, por qué te da miedo y qué acción te da miedo que en este caso es preguntar. ¿A quién? Pues a tus prospectos y clientes. Entonces empecemos con esta primera parte que es el miedo. Dividamos la parte, el miedo. El miedo es algo muy natural en nosotros, en cada una de nuestras personas, de las personas es natural sentir miedo. Dicen que hasta los toreros sienten el miedo. El miedo nos permite estar despiertos, estar atentos a ver qué es lo que va a pasar. Estar arriba, digámoslo así, porque tenemos miedo. Hay muchas razones por las que tenemos miedo. La mayor parte de nuestros temores, de nuestros miedos, vienen desde que éramos niños probablemente, de que éramos bebés. Y estos miedos, inconscientemente, nuestros padres no los transmitían. En su querer, en su querer de ellos hacia nosotros, en su amor hacia ellos, lamentablemente, y yo mismo hacia mis hijos, les transmito nuestros miedos. Pero esos miedos, normalmente, nos los inculcan nuestros padres. Y conforme crecemos, y ya ahorita grandecitos, pues ya tenemos que tener conocimiento de qué nos produce miedo. Y el miedo es bueno, porque nos permite estar atento, nos permite estar alerta. Entonces, esa es una parte de tener miedo. Lo importante de tener miedo, es saber que tenemos miedo. Como todo problema, lo importante, el 50% del problema, es reconocer que tenemos miedo. Ese es el 50%. El segundo 50% es, ¿qué hacemos con el miedo? La mayoría de nosotros tenemos miedo, pero tener miedo, yo diría que no es malo. De hecho, es bueno, si lo aceptamos y reconocemos que tenemos miedo. Entonces, el tener miedo no es algo malo. Lo que es importante es, ¿qué hacemos después de que identificamos que tenemos miedo? Entonces, por sí solo el miedo no es malo. Sentimos miedo bajo muchas circunstancias en la vida. Ahorita estamos hablando de tener miedo cuando le preguntamos a nuestros prospectos y clientes. Entonces, no es nada malo tener miedo, pero lo que sí es malo es, ¿qué hacemos como consecuencia de ese sentimiento que es el tener miedo? Tengo miedo, ¿qué hago como consecuencia? Yo les voy a permitir, me voy a permitir transmitirle una experiencia que yo tuve y cómo la relaciono, en este caso, cuando juego tenis. Como tú sabes, a mí me gusta jugar tenis y te voy a decir. Cuando yo estoy jugando tenis por una experiencia previa que tuve de vida o muerte, cuando estoy jugando y cuando estoy ganando o cuando estoy perdiendo, se me producen dos tipos de miedo. Uno es miedo de perder y liderarlo cuando voy ganando y el segundo miedo es el miedo de perder. Entonces, a mí, por la experiencia que tuve previamente, tengo una, se llama psicosomático, que cuando yo estoy en situaciones que mi cerebro la relaciona de vida o muerte, se me expresa una expresión psicosomática que significa que la psique le manda aquí, en este caso, a mi antebrazo, a mis dos antebrazos, y parecieran que están temblando, los ves y los ves bien, pero yo siento que estoy temblando. Y que esto yo he aprendido a identificarlo como una oportunidad. Cuando mi cerebro identifica por estas circunstancias de la vida, que las relaciona, que yo estoy jugando como de vida o muerte, me manda una expresión psicosomática aquí, al antebrazo, a los dos antebrazos, y yo lo identifico y digo, ¡ah, caray! ¿Qué me está diciendo esto? O sea, no tiene nada malo que yo esté teniendo miedo de perder, o de perder el liderazgo, el perder la oportunidad de ganar. No tiene nada de malo. Lo que sí tiene ese sentimiento, pues no depende de mí, lo que sí depende 100% de mí es, ¿qué hago una vez que siento esto en mis dos antebrazos? ¿Qué hago? Normalmente digo, Arturo, esto no tiene que ver nada con las circunstancias que te pasaron. Segundo, muy probablemente contra aquel que estás jugando, estás sintiendo algo, pero lo que tú tienes de beneficio es que esa otra persona contra la que tú estás jugando, tu oponente o tu enemigo, hablando tenísticamente, lo que tú tienes de beneficio es que él no tiene este termómetro, pero este medidor que yo en este caso tengo, y él de seguro está sintiendo algo, más él no sabe que lo está sintiendo. Tercero, ¿qué hago con ello? Pues tengo que sacar energía de dentro de mí para vencer esta expresión psicosomática y sacar y tirar mi mejor tiro, mi mejor saque o mi mejor derecha o mi mejor revés o mi mejor volea, y pegarle lo más fuerte que pueda, ¿para qué? Para ganar el punto. Entonces, es lo mismo aquí en las vendas. Lo importante no es que tengas miedo, sino que haces con ese miedo. Aquí, ahora vamos a ver, ¿está claro? Lo importante no es que tengas miedo, sino que haces con ese miedo, y tanto tú como tu prospecto o cliente, si tú estás sintiendo miedo, por razones que no conocemos, lo más probable es que también tu prospecto o cliente esté sintiendo este miedo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Armarte y buscar dentro de ti toda la energía posible para que preguntes. Para que hagas preguntas. ¿Qué preguntas? Las difíciles. ¿Y cuáles son las preguntas difíciles? Aquellas que tienes miedo a hacer. Esas son las preguntas difíciles. Las que tienes miedo a hacer son las preguntas que le tienes. Recuerda, muy probablemente aquel que está en el otro extremo, que es tu prospecto o cliente, también tenga miedo. Entonces, estás en igualdad de circunstancias. La diferencia es que tú sí reconoces que tienes y actúas en consecuencia. Ya expliqué mi caso en cuanto al tema. Ahora, tú tienes que poner una pregunta en cuanto al miedo. Preguntar, digamos que está en el nivel de 1 a 5, a lo mejor, siendo el miedo 1, el más bajo, y el 5, el más alto. Lo tienes que ubicar este miedo. Yo lo ubicaría en un nivel 3. Vamos viendo primero, ¿por qué tienes miedo de preguntar? ¿Cuál es la razón número 1 por la que tienes miedo de preguntar? Porque tú quieres, ante los ojos de tu cliente, verte bien. Y entonces dices, si pregunto mi autoestima, me voy a ver mal ante mi cliente y mi autoestima se va a bajar. Porque tengo un miedo, no de preguntar, sino cómo me ve mi prospecto o mi cliente. Cómo me ve, y en eso entra la autoestima. A mí me quiero, todo el mundo queremos que nos vean en lo más alto. Pero al querer vernos lo más alto, al no preguntar, estamos causando el efecto contrario. Nos estamos bajando, de vez de subiendo, ante los ojos de nuestros prospectos y clientes. ¿Por qué? Porque no preguntamos. Entonces, lo que queremos evitar que disminuya nuestra autoestima, lo que hace es que la incrementamos, que disminuya nuestra autoestima, porque realmente al no preguntar, pues no nos diferenciamos. Ya saben la frase que siempre utilizo, pregunta, pregunta, pregunta y pregunta, para que te diferencies en tu mercado, y ante los ojos de tu prospecto o cliente, te conviertas en el experto. Y a los prospectos, y a los prospectos, y a los prospectos, y a los clientes, adivina qué, le gusta hablar con expertos. Con gente que conoce, entonces, por eso es que tienes que preguntar. Entonces, ya sabemos por qué es ese temor. Tienes miedo de preguntar, porque tu autoestima se va a disminuir ante los ojos del cliente. Y al no preguntar, precisamente causas eso, que tu autoestima disminuya, porque ante los ojos del cliente, no eres una persona de mal. Bueno. Entonces, esta es la primera parte que dijimos en la escala de tres. Pero, ¿qué deberíamos de tener más miedo? ¿De cumplir, de no cumplir, nuestros objetivos de venta? De no cumplir nuestros objetivos de venta. Esto está en una escala mayor de miedo. Esto nos debería de dar miedo. Más miedo. Estamos en preguntarnos a un miedo de tres. En no cumplir con nuestros objetivos de venta, nos debe de dar miedo en número cuatro. Un mayor miedo es no ser lo mejor de nosotros mismos. Este está realmente, este es un mayor número. Probablemente entre cuatro y cinco haya muchos más escalones. Y el superior es no ser lo mejor de nosotros mismos. En lo personal, yo creo que la vida, día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, se trata de ser a cada instante lo mejor de nosotros mismos. Esa es la vida. Ser lo mejor de nosotros mismos. Entonces, eso, no ser lo mejor de nosotros mismos a cada instante, nos debe de dar mayor miedo. Entonces, cuando tú te preguntas, y dije, entre cuatro y cinco puede haber muchos, muchos niveles, o muchos. Haz una lista de todos esos miedos que tú pudieras tener, como no llevar suficiente dinero a tu casa, como ver que tu empresa se derrumba, que no estás cumpliendo tus objetivos, que no tienes para que tus hijos estudien en una buena escuela. Esos son mucho mayores miedos que no preguntar. Pero todos estos miedos no ser lo mejor de nosotros mismos, no cumplir con nuestros objetivos de ventas y los demás miedos que tú puedas tener, son mucho mayores. Entonces, ¿por qué tienes miedo de preguntar? De lo que debemos de tener miedo, es de no ser lo mejor de nosotros mismos a cada instante. De eso debemos de tener miedo. Entonces, como consecuencia, el preguntar debe de ser muy sencillo. Te fijas que cuando tú diferencias el miedo a preguntar y el miedo a no ser lo mejor de ti mismo, estás hablando de una escala mucho mayor, no ser lo mejor de ti mismo, a no preguntar. Al verlo así, tú vas a decirte a ti mismo, ¿por qué tengo miedo? Pregunta. Y tienes que empezar a preguntar, como dice el chiste o la anécdota, pregúntame. El chiste es que tú te conviertas en un preguntón. ¿Te acuerdas cuando eras niño de 5, 6 años, cuando empezabas a hablar a los 4, 5, 6 años? Bueno, dicen que yo empecé a hablar hasta los 7, 8 años. Mi mamá me dice, mi papá me dice que yo empecé a hablar hasta los 8, 9 años. Bueno, a la fecha no sé si todavía aún. Entonces, pero lo importante es que tienes que hacer preguntas como vendedor como cuando eras niño. Entonces, si tú te diferencias el miedo a preguntar con los otros miedos arriba, te vas a dar cuenta que el miedo a preguntar es minúsculo. El miedo es muy pequeño comparado a no ser lo mejor de ti mismo. Entonces, yo te invito a que tú analices muy dentro de ti, ¿por qué tienes miedo? La razón número uno por la que tienes miedo de preguntar es porque tu autoestima se ve disminuida. O sea, ¿tú crees que tu personalidad, tu ser, van a ser disminuidos? Y segundo, que tú lo compares contra el miedo de día a día no ser lo mejor de ti mismo. Y vas a encontrar que el miedo te pregunta, se limita. Y conforme tú preguntas y preguntas y preguntas a tus clientes y a tus prospectos, vas a ver cómo tú te empiezas a diferenciar en el mercado. Y cómo tus prospectos y clientes te empiezan a ver a ti como el experto, como el conocedor, como aquel que tiene la sabiduría en el campo en el que tú profesionalmente te haces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haces muchas preguntas, muchas preguntas. Te invito a que hagas este análisis. Para mí es un enorme placer estar contigo cada martes a las 5 de la tarde, hora del centro de México, en nuestro curso de ventas. Por favor, participa, está aquí con nosotros todos los martes. Nuestro objetivo es compartir contigo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra sabiduría. Puedes estar aquí a través de nosotros por nuestro TweetCam TDM Video, o por nuestro YouTube, posteriormente editamos y lo ponemos en YouTube, que es ArturoTDM.com.mx. Como mi correo electrónico, arturo.com.mx, pero sin arroba y punto ArturoTDM.com.mx. Ahí está nuestro canal de YouTube. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Te invito a que le des un like. Te invito a que participes en nuestra cuenta de Facebook. Y te invito a que estés con nosotros todos los martes a las 5 de la tarde en nuestro curso de ventas. Y también los jueves a las 5 de la tarde con nuestras soluciones. Y también los jueves a las 5 de la tarde en nuestro curso de ventas.